Hola, en este video les voy a mostrar como hacer un patrón bien sencillo, a ver si les gusta. Esta es la orden en la cual van a ir los hilos, y bueno, ya empezamos. Pero esta vez no voy a hablar, a ver si así me entienden mejor. Entonces, vamos a hacer esto. El de la derecha lo bajamos hacia la derecha, el de la izquierda lo subimos hacia la izquierda. Le damos la vuelta, ahora este, el de la derecha lo bajamos hacia la derecha, el de la izquierda lo subimos hacia la izquierda. Ahora este, el de la derecha lo bajamos hacia la derecha, el de la izquierda lo subimos hacia la izquierda. Le damos la vuelta hacia la izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda. Muevan sus hilos y les quedan muy juntos, así. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. derecha izquierda izquierda otra vez derecha izquierda damos la vuelta derecha izquierda otra vez derecha izquierda otra vez derecha a derecha izquierda hacia la izquierda y aquí ya vamos a parar hacemos esto cuando tengamos que continuar ya tenemos aquí donde es donde vamos a empezar otra vez y bueno ya les muestro como es que queda en la parte de abajo cuando haya hecho un poquito más ya regreso aquí ya paramos una vez vamos a continuar para que les muestre como es que se va a mirar de la parte de abajo entonces aquí donde paramos vamos a continuar el de la derecha lo bajamos hacia la derecha el de la izquierda lo subimos hacia la izquierda le damos la vuelta hacia la izquierda ahora el de la derecha lo bajamos hacia la derecha el de la izquierda lo subimos hacia la izquierda y le damos la vuelta hacia la izquierda otra vez derecha, derecha, izquierda, izquierda le damos la vuelta hacia la izquierda otra vez Derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, vuelta, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda. aquí ya vamos a parar vamos a hacer esto para saber donde vamos a continuar bueno y cuando terminen su patrón se les va a mirar así yo espero que les guste a ustedes tanto como a mi y bueno muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar no se les olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos, suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos yo pienso que se ve bien bonito espero que les guste a ustedes tanto como a mi